¿Qué es la jornada de los departamentos? Acá donde hacen su firma con la escribana, esperan que vengan todos los papeles del registro y se van los felices ganadores, le preparamos un lunch, una comida, allá en Las Rosas también lo están recibiendo con un desayuno en el club social, así que bien preparados. Y con un sistema distinto que ya comenzó desde el año pasado, donde hoy ya hacen todos los papeles y se lleva el premio el ganador. Sí, la idea de Megasorteo todos los años es mejorarle un poco la calidad de la entrega a cada uno de los ganadores, sabemos que para ellos es una felicidad venir a buscar un premio y también queremos que sea un grato momento venir a esperarlo. Por eso los últimos dos años elegimos esta opción, que es un poquito más relajada, la que hacíamos anteriormente, que la hacíamos en dos etapas y la gente tenía que venir dos veces. Imaginate que son 86 ganadores y bueno, es mucho trabajo, por eso este año decidimos hacerlo en dos bloques. En algunos casos también, Fernando, lo que hacen es reducirle el tema del viaje, un solo viaje al ganador, porque vienen de distancias bastante lejanas algunas. Sí, sí, como sabe el público de las parejas, nuestro bingo es bastante federal, trabajamos con gente de todos lados, hoy hay gente de la provincia de Misiones, hay gente de Buenos Aires, de Santa Fe, de distintas provincias del país que vienen. Y bueno, la idea nuestra siempre es tratar de mejorarles las condiciones como para que vengan en un día, pidan el día de trabajo, que mucha gente lo hace y se lleven sus cero kilómetros. Bien, y van entregando de acuerdo al orden de sorteo. Sí, los vamos esperando de acuerdo al orden de sorteo, ayer hicimos del 1 al 42, hoy estamos haciendo del 43 al 84, porque después nos quedaría los dos departamentos, que ya serían el 85 y el 86, que van por otro registro, entonces eso lo dejamos para otro día. Eso va a ir semana próxima, verán cuándo lo confirma. Sí, yo calculo que ya lo tendremos para la semana próxima, todo lo que tratamos de evacuar ahora fue registro de la propiedad automotor, así que bueno, acá están todos los ganadores, los 84 ganadores de los vehículos cero kilómetros. Bueno, y ya con el nuevo producto en la calle, con mucho entusiasmo. Sí, a fondo, a full con el nuevo producto, la verdad que con una muy buena repercusión, una preventa, la verdad que no nos sorprendió, era lo que esperábamos, pero con una preventa espectacular. Y bueno, apostando fuertemente a este 2020, que va a ser un año muy lindo, un año muy interesante, e invitar a toda la gente que todavía no vio su producto o que no lo tiene, a que se llegue hasta Bingo Mega Sorteo, o que se llegue hasta su revendedor, se lo pida y vea lo que pusimos para este año, que realmente los va a sorprender. Gracias por ver el video.